Rosario Canajal Diferente, para que empece en la siente Sua, sua Diferente, para que empece en la siente Pero con eso indiferente Esto es lo nuevo De Verbo Divino Con el sello tropical de Somo Music Y llega el fin diferente Cerco Divino Divino yo Si los que amas te dieron la espalda Hoy los besos del Señor te abrazarán Todo estará bien Todo estará bien Si no tienes para pagar la casa Eres dueño del oro y la plata Todo estará bien Todo estará bien Solo tienes que confiar en él Pronto se saldrá Tú otra vez Y tú volverás a ser Todo estará bien En mi soledad Me acompaña la fe Todo estará bien Todo, todo, todo estará bien En mi soledad En mi soledad En mi soledad En mi soledad Si no estoy con él Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Todo, todo, todo estará bien Porque estás aquí Estas aquí Si te miras al espejo y no te gusta, no te gusta lo que ves Lo que dices, lo que ves, eres única y bella así como tú eres Si pa' vivir ya no tienes razones, en Jesús encontrarás millones Todo es para mí, todo es para mí Solo tienes que confiar en Él Todo el sol saldrá otra vez Y tú volverás a nacer Todo estará abierto, todo estará abierto En mi soledad, todo me acompaña la fe Todo estará bien, todo, todo Yo sé que estará bien En mi enfermedad, todo, todo Sé que estoy con él, todo, todo Todo estará bien, todo estará bien Todo estará bien, todo estará bien Él es un indiferente Este Rosario Cana Verbo Música Porque con Cristo, te soy seguro Todo estará bien, no, la noche es demasiado Yo a nadie temo porque sé que cuento con él Todo estará bien, todo, 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 todo estará bien Porque mi confianza está en él, sé que todo estará bien Todo estará bien, todo estará bien Es un Ikea, es indiferente Terpo divino, y somos de Orsi, la marca tropical Terpo divino, y somos de Orsi, la marca tropical